¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, ¡buenas a todos amigos amantes del comer cine! Yo soy Ruden y aquí en mi canal FIT, con escena casualmente. Los videojuegos los meto en mi canal FITSALSEO, tengo mi otro canal de viaje, bonito de viaje, los textos, la descripción del vídeo, como también el grupo de Telegram donde ponemos todas las filtraciones. Aquí voy a enseñar algunas imágenes de las escenas post-créditos de Ambran de Wasch Quantum Mania, película, que esta misma tarde, yo vivo en Lima, Perú, voy a verla y ya lanzaré mi crítica, la subiré loca al canal, así que os invito a todos a debatir y ya haremos un directo para ver cómo modifica esto el futuro del UCM y todo. Pero bueno, os voy a enseñar, las imágenes son una absoluta locura. Os pido, por favor, que compartáis el vídeo, os suscribáis y os metáis en el grupo de Telegram para ver más filtraciones, ¿vale? Guiño, guiño. Bueno, aquí tenemos una filtración, buenas imágenes, que es Amman, que la han pegado en la nariz, se la han roto y tenemos sangre, ¿vale? Sí, normal. Vale, ok. ¿Estáis sentados? Ya está. Todos esos miles de personajes sentados son Kans. Miles y miles y miles y miles de Kans. O sea, lo de la dinastía de Kans va a ser una absoluta locura. Madre mía, a Marvel Studios se le ha ido esto de las manos, ¿vale? ¿Vale? O sea, dejadme en los comentarios qué os parece esto, porque es una puta locura. Y bueno, mirad esta otra imagen. Tenemos ahí a Ramatud. La locura. Y como veis, son versiones distintas de Jonathan Mayors. Algunos más jóvenes, otros más mayores, otros con barba. Pero de verdad, es una guau. O sea, yo yo sabía, en una de mis teorías, porque en este canal donde nos dedicamos a lanzar teorías, llevamos años haciéndolo, y aceptamos prácticamente todo, por pura lógica. Yo ya decía que la escena post-crito tenía que ver varios Kans. ¿Para qué? Para la dinastía de Kans será una lucha de los Kans que se iban a, digamos, a unir entre ellos para defender su nuevo estatus, hacer un concilio, para que ningún Kans, como pasó en la temporada de Loki, sobresaliese y los destruyera. Porque la guerra entre ellos sólo conlleva la destrucción de sus líneas de tiempo. Pero lo que no me esperaba era esto, tío. Esta maldita puta locura. O sea, decidme ya vuestras teorías en los comentarios de cómo carajos los Vengadores van a poder controlar todas las malditas líneas de tiempo. No, en serio. Es que no no lo concibo, tío. No no lo entiendo. O sea, obviamente se supone que será habrá una batalla, una pelea en Avengers de la dinastía de Khan, pero tendrán que llegar a una negociación con ellos. O sea, yo considero que Khan en general no puede ser detenido. Con que uno sólo de ellos se vaya de padre ya jode todo el multiverso. No, pero Julio, es que el multiverso no son la misma línea de tiempo porque mira Marvel Studios UCM como siempre digo en el canal lo ha simplificado todo tanto que el multiverso funciona igual que las líneas de tiempo. Funciona igual. O sea, una línea de tiempo de un Khan es otro universo aunque sea supuestamente líneas de tiempo de un mismo universo concreto. Pero no, va a simplificar todo el multiverso. Ahora que si tú me preguntas Julio ¿las líneas de tiempo crean multiverso? Sí. Pero no todo es así. Hay universos no sé si deciros estables y otros que se crean con pequeñas variaciones constantemente. Eso lo explicaron en la temporada uno de Loki y básicamente es eso. Pero decidme cómo carajos va a sobrevivir en el universo Marvel. Yo no sabría contar aquí cuántos Khan hay porque yo entiendo que será un anfiteatro y que esto pues se irá por aquí por el otro lateral. O sea, mirad qué barbaridad. Mira, algunos Khan son de piel azul. Este es como un reptil, ¿no? Parece, ¿no? Hombre, yo creo que esto lo van a tener que solucionar sobre todo los otros fantásticos. Red Richards es la únicamente que queda en el universo Marvel porque, bueno, Robert Downey Jr., Tony Stark murió, ¿verdad? Se sacrificó por nosotros. Pero, claro, ya están habiendo rumores de que Tony Stark volverá en la dinastía de Khan, será uno de ellos y será malvado. Pero, bueno, en teoría lo que tienen que solucionar esto es Red Richards. Yo supongo que en Sacred Wars se pondrán en contacto, ya lo he dicho varias veces, habrá una especie como en los cómics, ¿no? Un mundo guerra que se juntarán todos allí. Una vez colapse el multiverso, pues alguien en los cómics de Doctor Doom con el poder de los Todopoderosos, pero aquí será con los poderes de Khan, Doctor Doom o quien sea, reafirmará un planeta con lo que él recuerde del multiverso y creerán varias regiones donde versiones de distintos héroes y villanos pelearán entre sí por el control del universo. Se supone que eso es básicamente lo que puede trascender, derivar de los guiones de Sacred Wars de Hickman en los comic Marvel al UCM. Pero igual suena demasiado brutal y loco, pero bueno, mis teorías suelen acertar. A las pruebas me remito. Llevo años así. Así que, por favor, suscribíos todos, dadle me gusta si os gustan las teorías Marvel, estáis todos invitados a comentar aquí mañana debate de Atman y tenéis el grupo de Telegram para, obviamente, para uniros y estar al tanto de las filtraciones. Cuando salga la película la subiremos allí, obviamente, como siempre, hacemos y estarás el primero en verla, ¿vale? Si quieres, ¿no? Y sobre todo, las apenas poquitos también estarán en el grupo de Telegram. Pues nada, también tienes a tu disposición también vale para la TAN el grupo de, perdón, la página de Instant Gaming para comprar claves de videojuegos para PC, Nintendo Suite, Xbox y Playstation y bueno, así ayudas al canal, ¿vale? Pero sobre todo, no te olvides de suscribirte, compartir el vídeo y comentar tu teoría de qué carajo va a pasar con todos estos cans. Porque es una absoluta barbaridad, barbaridad que Kevin Feige se le ha ido desde las manos. ¿O no?